Es extraño que algo duela cuando no hay herida No quiero dejar de soñar que si lo hago desaparecerás Te busco como un pirata su tesoro Así como la noche empieza, el viaje comienzo Buscando una señal entre siluetas de cristal Buscando un camino dejando esta gran soledad Es extraño que algo duela cuando no hay herida No quiero dejar de soñar que si lo hago desaparecerás Buscando una señal entre siluetas de cristal Buscando un camino dejando esta gran soledad 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 ¡Suscríbete al canal!